Soy contento, como lo dices ya bastante tiempo sin presentarme aquí en Guadalajara y quiero agradecerle a toda la raza que estuvo apoyando a Street Tiger a los que me abucharon, a los que chiflan, a los que no la rayan a todo el público es un placer estar aquí en Guadalajara aquí en Guanatos con toda mi raza Soy contento de estar en mi regreso y traer este potencial que venimos explotándolo venimos trabajando duro para dar al 100% arriba del ring y hoy lo demostramos, no, el público salió contento con esta lucha lamentablemente no nos llevamos la victoria, Airobor tampoco Traego es el que se corona con la mano en alto pero esto no se queda aquí, yo creo que es una batalla, no es la guerra hay más, hay más ya estamos al 100% casi, nos falta un mínimo para estar al 100% recuperado yo creo que el público se dio cuenta de que estuvimos dando el 100% yo no me quise subir al ring antes de que me dieran de alta los doctores y terapeutas para no dar un mal espectáculo, una mala lucha al público que se merece el respeto, por eso si duré tanto tiempo sin presentarme en las arenas y hoy lo hago aquí en Guadalajara, es con esa intención de que el público se vaya contento con un buen sabor de boca pues mira, yo creo que ahí hay mucho público, en Tijuana ahorita la Rebelión Amarilla es el top 10 de Tijuana yo creo que a nivel nacional es una de las tercias más consagradas y está dando de qué hablar, me hicieron una petición yo creo que para mí, para mí se me hace que son muchos elementos ya en la Rebelión Amarilla pero no lo descarto, puede ser que nos unamos fuerza para darle con todo con los nuevos partnerships que tiene The Crash para exponer a sus elementos contra nuevas empresas que se están haciendo las nuevas funciones entonces yo no descarto una unión temporánea, no descarto unirme a la Rebelión yo creo que el tiempo ya dirá y yo creo que lo principal es público yo creo que si no se fueron, se fueron muy alto ellos este, están en el, te digo, en el top 10 de Tijuana, en el top 10 internacional porque ya son una tercia consagrada internacionalmente están en Estados Unidos, en este día están en Estados Unidos ahí en El Paso, Texas, este, están en todas partes de Estados Unidos en televisiones, en MW, este, yo creo que son fuertes, están fuertes, ¿no? y Astro Tiger viene con esa intención, ¿no? de regresar, agarrar vuelo nuevamente, agarrar fuerza y demostrarle al público que Astro Tiger hay para rato